Afición LFA, continuamos aquí con el draft y en esta ocasión toca ya reconocer a un jugador seleccionado por el equipo de Mexicas, Paco Estrada, linebacker de Águilas Blancas, otro linebacker, buen prospecto, egresado de Águilas Blancas, ¿cómo te sientes? Feliz, emocionado en esta nueva etapa y muy contento. Oye, que justamente estaba platicando con este Axel, ¿qué representa para ustedes como linebackers? Saber que están representando a Águilas Blancas y han tenido una grata sorpresa en la LFA, hay muchos jugadores que también han salido de este programa en esta posición en específico y han dado buenos resultados, recientemente Balinho, pero también está Cajiga, tú y Axel. Sí, pues ahora sí que la unidad de linebackers en toda mi generación ha sido una unidad dominante, sobresaliente y pues bueno, creo que es el resultado del staff de coacheo, los coaches que hay en Águilas y pues bueno, ¿qué más tengo que decir? Oye, ¿qué sientes tú de dar este nuevo paso, abrir un nuevo capítulo ahora en el profesional para seguir escribiendo tu historia? Pues te repito, emoción y mucha felicidad, es un nuevo paso, es un nivel obviamente más arriba, más peso, más tamaño, pero pues estamos preparados y no vamos a dejar nada al aire. ¿Y qué tan feliz estás de representar a la sangre mexica ahora? Bastante, el rojo me va bien. Ya, por experiencia. Por experiencia, es correcto. Muy bien, pues felicidades Paco y mucho éxito. Gracias.